Bueno, buenos días. Bueno, agradecer a la Comisión Directiva de Aten Capital y a Sandra, por supuesto, en todo este marco teórico, porque en realidad lo que vengo yo es a contarles una experiencia, lamentablemente. Digo lamentablemente porque me gustaría estar acá por otras razones, y no para venir a contar las consecuencias de una reforma, que en función de lo que veníamos hablando con Sandra en otros momentos, sobre el tema del contexto político, también en Río Negro mostraban a la reforma, a la SRN como una reforma a la rioneglina. Lo hicieron también allá con cálculo. Y por otro lado también es importante señalar que la SRN, la reforma en Río Negro, que la puesta en marcha comienza en el 2017, que venía precedida por la sanción de la Ley Provisional de Educación en el 2012, votada por el conjunto de los bloques políticos de la legislatura rioneglina, por todos. Está antiguo porque es un marco también importante, no sé si se escucha, como para poder entender el proceso. La reforma comienza en el 2017, la puesta en marcha es en el 2017, se tiene que hacer en dos partes, el gobierno la tiene que hacer en dos partes, porque hubo una enorme rebelión docente contra la reforma, en donde los docentes entendían que había un proceso de flexibilización laboral, de sobrecarga laboral, hipotetizaban sobre eso. Lamentablemente hoy yo vengo a decir que las hipótesis se corroboran en el mundo real y lo que hay es precisamente lo que decíamos en ese momento que iba a pasar. Y todo ese proceso de lucha que se llevó adelante entre el 2016 y el 2017 solamente pudo ser neutralizado por una confluencia del gobierno con la burocracia sindical, con las direcciones sindicales que dirigen la UTA, en este caso la sura de Ancibia, pero también con lo que entiendo acá se llama el TEP, que es la lista celeste, que está dirigiendo también Cetera y dirige localidades importantes de Río Negro, como es el caso de Bariloche. O sea que en ese marco, por un lado, algunas hacían congresos hablando de las bondades, de la reforma, en donde lideraban los congresos el secretario general, en su momento el secretario general también, que había sido el secretario general de la UTA y referente de la lista celeste que después pasó sin escalas a ser ministro de Educación, no sé lo malo, así nomás, sin anestesia. Y por otro lado también, bueno, el propio gobierno que en su momento, frente a una resistencia que no podía ser quebrada por la propia burocracia sindical, tuvo que en su momento hasta abrir fuera de calendario la instrucción a un nuevo listado amenazando a los docentes de que si no, si no se inscribían, no iban a trabajar el año siguiente. Bueno, hubo todo un proceso y obviamente hoy estamos en donde estamos. Por eso también es importante traer lo que está pasando ahora en Río Negro, porque lo que está pasando ahora, este último escándalo, lo traigo hoy, ya después me voy, ¿sí? Este último escándalo sobre el tema de los audios filtrados de funcionarios del gobierno, pero afiliados a la UTA, llamando o garantizando ir a las asambleas y a cargar gente para empujar la aceptación de una rebaja salarial, que es lo que el gobierno viene imponiendo, intentando imponer, muestra también que la política de la burocracia sindical hoy por hoy se está viendo desbordada por la participación de los docentes y por lo tanto tiene que salir en auxilio el gobierno de la propia burocracia, ¿no? Por el tema de poder llevar adelante una política de rebaja salarial. Y eso es importante por ahí traerlo como ejemplo, a partir del último que le ha dicho Sandra. Cuando empezamos a discutir los materiales, los documentos sobre la SRN en las escuelas, había una tendencia dentro de los compañeros y las compañeras a interpretar los textos en función de un paradigma, que es el paradigma propio del docente. Nosotros como docentes queremos que la escuela funcione, queremos enseñar, que da resultado. Entonces había como un paradigma desde el cual, bueno, y puede ser que acá estas ambigüedades quieran decir tal cosa. Entonces había una tendencia como a completar el texto desde la intención del docente. Dice, no, pero acá puede ser que esté bueno por este lado, puede ser que esté bueno acá, no, qué bueno esto. Fíjense que acá vamos a la acumulación de horas, poder trabajar en proyectos interdisciplinares, qué bueno. Y por lo tanto, había una tendencia a separar los documentos, la política educativa de la política general de la provincia. ¿Y cuál era la política general de la provincia? Lo que comúnmente se dice ajuste, aunque a mí la verdad que la palabra ajuste no me gusta, porque la palabra ajuste en realidad tiende a veces a confundir las cosas. Porque cuando un gobierno está en ajuste, ajusta a todos los sectores de la sociedad. Pero en el caso de la provincia de Río Negro, no ajusta a todos los sectores. Porque mientras se mantienen los subsidios a las petroleras, a las mineras, a las escuelas privadas, en el mismo momento se producía todo un desfinanciamiento de la escuela pública, se produce un desfinanciamiento de la salud, por ejemplo. Entonces no es un ajuste, es una transferencia de recursos. La defenviene y en este caso lo traslada, o ese eje lo traslada a lo que es la educación. Digo esto porque si no a veces tenemos una tendencia a ser más inocentes nosotros. Decir, no, por ahí acá no se dan cuenta, lo hicimos así porque no... Bueno, no es así. En ese caso quería señalar algunas cuestiones con respecto al tema de lo que es precisamente la reforma en Río Negro. Bueno, yo quería abarcar ahora, empezando, sobre el tema de lo que es el vaciamiento educativo. Como le digo yo, a mí me parece una buena forma de llamarlo. Yo quería señalar, bueno, primero les leo la resolución 4617, que es el régimen académico de la SRN. Es, digamos, como el manual de cómo tiene que funcionar la escuela secundaria remédica, ¿está bien? Desde la parte administrativa, las misiones y funciones de los preceptores, los docentes, etcétera, los objetivos, la finalidad. Primero con respecto al tema del vaciamiento de contenidos. Bueno, una novedad. La palabra contenido no aparece en el diseño curricular. No aparece la palabra contenido, ya no hay contenidos. Hay saberes. Ahora, la ambigüedad del concepto saberes implica qué vas a enseñar, por qué lo vas a enseñar, cómo lo vas a enseñar, porque es una ambigüedad. Pero no hay un listado de contenidos. O sea, quedan librados a la iniciativa de la escuela, de su diseño curricular, que por supuesto te dicen, bueno, que vos podés hacer un diseño, un proyecto pedagógico institucional. O sea, la autogestión. Que se traduce en realidad después en un hagan lo que puedan. Hagan lo que puedan con lo que tienen. Como por ejemplo se me ocurre ahora, la escuela 149 de Allen, que es donde yo vivo, donde la orientación era medios de comunicación, y los chicos estaban así, y los chicos y los docentes hacían los videos con los celulares, porque no había medios. Hacía la escuela nada más, y después cada uno con el celular, hacía lo que podía, y los docentes iban, conseguían computados, o ponían sus propias cámaras para poder trabajar con los estudiantes. Otra cosa importante por ahí, que entiendo que acá también se está charlando mucho, es el concepto de trayectoria. O sea, ¿qué es la trayectoria? Y yo lo leo y lo cito, del régimen académico, ¿no? Dice, refiere al recorrido en la experiencia educativa mediante el cual el estudiante, en relación con la institución, construye y se apropia de aprendizajes a partir de un corpus de exámenes. Y en ese caso, por ahí, bueno, la escuela secundaria de Río Negro acompaña la concreción del recorrido académico de cada estudiante, propiciando la consecución de sus trayectorias escorales reales. Estas son las que contemplan diferentes formas de transitar la educación secundaria, y garantizan la continuidad y la finalización de la etapa en forma obligatoria. Bueno, cuando dice, cuando dice en función de sus posibilidades, está planteado también otra cuestión. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí. Atrás más fuerte. Atrás no. Más fuerte. Quizás más fuerte. Bueno, con respecto al tema de la trayectoria, en función de las posibilidades del estudiante, hay un planteo también ahí. La asistencia ya no es una herramienta. Uno puede, el estudiante puede empezar, cortar dos meses, volver, volver a transitar, y es el docente el que tiene que diseñar, en función de las posibilidades del estudiante, una trayectoria para él. en función, obviamente, de los saberes adquiridos, lo que trae, y a partir de eso, y trabajando. Ahora, si uno, si uno, toma esta, esta definición, y ese mismo estudiante llega al año siguiente, transita, ojo, que el concepto de transitar no tiene que ver con acreditación de contenido, sino que transita al año siguiente, el docente del espacio curricular, o del área, del área siguiente, del año siguiente, tiene que tomar lo que el chico trae, a su vez, diseñar una trayectoria personalizada, y a partir de ahí, hacer un seguimiento del proceso. y así hasta el quinto año. Ahora, ahora, si ustedes multiplican este trabajo por 30, y después lo multiplican por 10, que pueden ser los recursos que tenga un docente en el colegio, y después lo multiplican por los tres turnos que tiene que trabajar un docente para tratar de compensar la devaluación de su salario, porque la salida individual del salario al problema de la devaluación del salario puede trabajar más. Lo que tendencia precisamente es una sobrecarga laboral absolutamente imposible de cumplir en cuanto al concepto del diseño personalizado de trayectoria. ¿Quién entiende esto? Y yo para graficarlo por ahí, después de un par de años, y ahora ya les comento también que soy profe de historia, he pasado por las direcciones de SRN, ahora ya soy con Bucet, soy director titular de una escuela de expertos de adultos, este año, este año, he tenido y tengo todavía un conflicto muy grande con la dirección de nivel. porque me llegaban chicos diciendo profe, por favor, dile, por favor, quiero anotar en la escuela de adultos porque yo estoy, yo no pude, no acredité contenidos. Cuando fui a mirar, los chicos no tenían contenidos acreditados desde el primer año. Pero, ¿cuál era el problema? El chico había transitar el ensaje en el sistema, me aparecía en quinto, o peor aún, aparecía agresado. Y cuando me aparecía agresado, yo no lo podía tomar, no lo podía inscribir, porque formalmente el sistema, y me perdonó en la metáfora, lo había cumplido. Por lo tanto, primero lo que tuve que hacer es, primero decirle venir, porque esa es una cuestión de principios, le dije, vení, vos empezás, vas a firmar un acta conmigo para que lo hacemos en forma condicional, hasta que lo resolvemos, él le dio un pedido de intervención a la etapa, él ya tuvo que venir, entrevistarse con cada uno de los estudiantes, los estudiantes manifestaban, a partir de ahí hacer un pedido de edición de nivel, y que edición de nivel después de cerca de tres semanas, un mes, acuerda y acepta que yo los incorpore. Pero en ese mes la tuve que padecer, porque desde la supervisora hasta la edición de nivel, me han dicho, Marcelo, vos no tenías que haberlo tomado, no tenías que haberlo tomado a esos chicos. Y le digo, ¿y qué hago mientras tanto? Los tengo afuera mirando por la ventana, me están pidiendo, por favor, que quieren estudiar. Y dice, no, bueno, pero no tenías que haberlo tomado porque formalmente no estaban en condiciones. Sí, está bien, pero yo espero un mes y los pierdo, porque son adultos y hacen un sacrificio, no los trae la mamá acá, hacen todo un sacrificio y una apuesta por ellos mismos y por la escuela para volver a estar. Porque la siguen viendo como un trampolín social, como una posibilidad para acceder a una vida mejor. ¿Y yo qué les voy a decir? Esperá un mes a ver qué deciden, no, yo traigo. Y después, bueno, me haré cargo si me mandé la mamá acá. Bueno, salió por suerte, pero queda planteado el problema. ¿El problema cuál es? El sistema es un empleo a los estudiantes y en ese sentido por ahí quería traer otra cuestión que habíamos hablado con Sandra, espero que se escuche al fondo. Otra cuestión que habíamos hablado con Sandra y es que cuando se habla de la ley de financiamiento educativo, yo no sé si ustedes saben que existe una ley, la ley de financiamiento educativo, que la defiende Sotera, que la defiende, bueno, varios sectores políticos como una gran mejora en la década de los 2000, bueno, es una de las banderas de la dicta Celeria y demás, la ley de financiamiento educativo en uno de sus artículos habla del canje de deuda por educación. ¿Y qué significa el canje de deuda por educación? Significa que los fondos, los bancos de financiamiento internacionales como el BID y el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial liberan los préstamos en función de que vos cumplas determinadas metas y cuando hablamos de metas hablamos de volumen de egresados, no de recibidos ni de contenidos acreditados, sino de volumen de egresados. Entonces, cuando más escupa el sistema hacia afuera, los chicos transitan, volviendo al concepto de trayectoria, los chicos transitan la escuela, pasan, salen, total después les quedará la chorrera de materias idearias para estar libres, pero salieron, transitaron la escuela secundaria. Entonces, se cumplen las metas y se liberan los préstamos. A grandes rasgos es un calco de lo que está pasando con el acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario. Es un calco. O cumplí con las metas del libero y si no, que te ganó de finito. Así que, bueno, esa es una de las cuestiones, bueno, obviamente, lo que está pasando es que era ahí, entonces, eso es un vaciamiento educativo flagrante. Los estudiantes pasan, transitan la escuela y, bueno, se van sin saber, pero después cuando piden volver, la escuela dice, no, vos ya saliste, chao. Tenés el VLA, retiros libres, o sea, arreglate. Y otra cuestión más que es importante les traigo, porque la idea mía era traerles cosas como ejemplos y, por otro lado, en el régimen académico habla también de lo que es el comité académico, porque si bien nos decían, es cierto, los estudiantes transitan, tenemos un, vamos a diseñar un cuerpo colegiado donde participan representantes de la comunidad educativa para determinar la situación de estudiantes con determinados inconvenientes. ¿No? Entonces tenés el comité académico, el comité académico está compuesto por equipo directivo, coordinador, un coordinador de los docentes, un representante del centro de estudiantes, en el caso de que tuviera, sino del cuerpo delegado y de padres. Ahora, en términos concretos les comento que hace un, hace un mes más o menos, mi compañera que también es docente lamentablemente, sí, nunca, es que siempre charlamos lo mismo, me comentaba que había, bueno, había estado dos horas, dos horas en el comité académico, fuera de horario porque ella era coordinadora, trabajando la situación de 76 estudiantes que en el marco de la pandemia habían llegado, estaban en condiciones de estar en tercero y cuarto año, pero que no habían acreditado contenido en el primer y en el segundo. Ahora, cuando el comité académico empezó a sesionar de movida ya, les comentaban que dirección de nivel no iba a permitir que recursen de primer año, o sea que antes de empezar a ver la situación de los estudiantes ya había un marco, cuál era, olvídense de que vuelvan para atrás, van para adelante. o sea que en última instancia, lo único, los únicos que pudieron, los únicos estudiantes que pudieron volver a primer año, recursar, fueron cinco, porque la escuela contaba con notas de los padres de esos estudiantes pidiendo por favor que los chicos volvieran a recursar primer año porque no sabían nada. entonces solamente con esos estudiantes se pudo discutir y obviamente el comité académico resolver que recursaran no en primer año sino en realidad en segundo terminaran haciéndolo pero que volviera a segundo año. Para los 71 restantes la resolución cuál fue porque aparte eran cinco personas laburando fuera de un año con 76 estudiantes con todos los problemas que tuvieron en ese acaso y terminaron resolviendo que bueno transiten que transiten y que el docente siguiente tome al estudiante y diseñe la trayectoria y obviamente que ese docente tiene que evaluar eso o sea que la papa caliente le pasa a los docentes que los tomaban el tercero así que bueno esa es la situación actual esa es la situación actual en la que estamos con respecto al tema del vaciamiento educativo digo lo más flagrante fue esto estudiantes que están pidiendo por favor que reconocen que no saben nada y que piden por favor y el sistema que le dice que no por ahí me parece lo más grave por ahí lo más lo más grosero y lo más movilizante por ahí a la hora de decir bueno contra esto hay que luchar y otra cosa más ahora bueno si con respecto al tema de lo que es la flexibilización laboral el régimen de la escuela bueno hay algunas cuestiones en el caso de la escuela secundaria de la lectina tenemos tres tipos de cargos tenemos un cargo de son cargos de 25 horas son cargos de horas reloj de 60 minutos ¿está bien? son tres tipos un cargo de 25 horas cargo de 16 horas cargo de 9 horas el caso el cargo de 25 horas tiene según el diseño curricular tenemos dos horas que están institucionalizadas para los miércoles en el caso del turno mañana de 8 a 10 en el caso del turno tarde de 13 a 15 lo que se llama reunión de área entonces todos los docentes de un turno o de otro obligatoriamente dos horas los miércoles nos reunimos ahí los chicos están trabajando en un espacio que se llama espacio de vida institucional es otra cosa que no me va a meter pero bueno otros afarranchos así que bueno y por otro lado después en el caso del cargo de 25 horas tiene designado por por el diseño dos horas para atención de trayectorias pero que también son esas dos horas son para planificar también son para corregir pero de aquí también tiene que atender a los estudiantes en el caso de que vienen a pedir que se les ayude a contraturno o sea que en esas dos horas también hay que hacer eso también tienen que trabajar con los cursos de los que son tutores porque están obligados estamos obligados a ser tutores por lo menos a un curso para ver las problemáticas como curso como resolvemos y demás y me estaba faltando ah me estaba faltando lo más importante en ese marco también vos podés salir a cumplir si falta otro compañero otro colega ahora en ese sentido también está pasando ¿qué pasa cuando en una escuela un docente bueno faltó el régimen académico lo que dice es tiene que cubrirlo un docente del área porque el objetivo es dar de continuidad la trayectoria el marco del proceso bla 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 en el mundo real los directivos agarran lo que hay van primero al del área si no hay si no hay el área o el docente de área dice mira no lo puedo ir a cubrir porque estoy atendiendo un chico que vino acá exclusivamente para mí no bueno y entonces tenemos que ver y bueno si no más a otro docente en disponibilidad que no sea del área ahora el régimen académico jamás nos dijo si ese otro que no es del área cuando viene con los chicos tiene que venir a darle a continuar el proceso que el chico estaba llevando adelante o si es un profesor de educación físico de música tiene que ir a no sé inventar una actividad o materia no lo dice y no lo dice y yo me acordaba acá por lo que decía Sandra porque el objetivo en realidad no es que se enseñe sino que esté en contenidos que sea una guardería no que funcione que parezca que funcione y que por lo tanto los estudiantes tengan un adulto a cargo después si hacen o no hacen es una parte entonces y en ese marco se generan después los problemas entre los propios docentes también entonces les recuerdo para los cargos de 25 horas dos horas para atención de trayectoria cursos y cubrir en realidad siempre se termina cubriendo porque aparte la mayor parte de nosotros por la cuestión de la sobrecarga laboral a los cuatro meses del año ya estamos quemados y estamos pidiendo pistas ya vamos al medio entonces tenés un problema en las escuelas que tiene que ver directamente con la cuestión salarial porque la cuestión salarial tiene que ver con la calidad educativa si uno lo ve en este marco tiene que ver con los docentes como están quemando quemados por las diferentes actividades otra cuestión más en el caso de ser directivo yo como directivo puedo disponer de los horarios la autogestión el régimen académico lo que dice que yo puedo disponer de los horarios de los requeridos entonces yo puedo poner los dos los 20 minutos juntos separados al principio o al final yo puedo organizar los horarios de la escuela y puedo organizar los horarios ya me puse en el rol de directivo y puedo organizar los horarios de los docentes porque el docente es docente de la escuela y el concepto es full-time y si yo con necesidades institucionales obviamente levo o planteo a la supervisora a la supervisora me lo aprueba cambio el diseño de la escuela porque está dentro de mis funciones como directivo lo hago y si el docente no puedo conmigo su red y si tiene su proposición que le va a definir no es mi problema porque el régimen académico dice que yo tengo las facultades para hacerlo por lo tanto la flexibilización laboral el trabajo full-time es un hecho y más allá de que todavía hay en Río Negro una especie de acuerdo tácito de no tocar los recreos es un acuerdo tácito porque en el régimen académico está se puede hacer ¿se entiende esto? bueno me parecía a ver si no me olvido algunas otras cosas bueno también el tema de que la escuela está ajustada a la demanda ¿qué quiere decir esto? de que en función de la demanda que haya sobre esa escuela se abren o se cierran cursos en realidad se cierran más que se abren pero ¿qué pasa? lo que aumenta lo que viene aumentando en Río Negro en proporción es los cargos a término entiéndase trabajo por contrato trabajo flexible entonces el pisoteo del estatuto del docente el avance de la flexibilidad laboral de la precarización laboral es una constante en Río Negro al calor de la reforma porque lo que el Estado busca es ajustar la escuela a la demanda en ese sentido por ahí hablábamos con Sandro y yo me acordaba de lo que es el concepto de toyotismo en donde la empresa le da a los obreros quizás la facultad de tomar algunas decisiones en cuanto al cómo hacer pero no en cuanto al qué hacer y para qué hacerlo eso mantiene las mantiene las riendas de la empresa ahora en el caso de la reforma también pasa eso y en el caso de Río Negro también pasó nos dijeron discutan esto y lo discutimos y a su vez también aportamos hicimos un planteo pareció nada y todo eso y yo digo si, si, está bien un chiquito para la cola y para la casa y después bajó el régimen académico y dijeron que bueno pero los docentes participaron bueno en realidad no es que habían participado se generó una ficción de participación de las escuelas pero después lo que cortó el bacalao fue las comisiones que se armaron educativas de la UNDER con el gobierno o sea otra vez vuelve a aparecer la alianza del gobierno con la URO que se indica eso fue lo que cortó el bacalao y lo que terminó dándole forma o lo que le puso el gancho al diseño curricular de la esa reina a ver creo que ya está aquí si listo bueno nada más muchas gracias bueno muchas gracias hasta